Y de Rusia, que fue el país que rompió el monopolio de Estados Unidos y de Canadá, pasamos al equipo estadounidense, ahí tienen a Cristina Jones, otra nadadora joven, 18 años, la campeona norteamericana en edad junior, campeona junior de Estados Unidos en el año 2004 y que debuta también en este campeonato del mundo absoluto. Estados Unidos cayó también su reconversión y el título de la coreografía de la estadounidense es El ángel caído. Comienza con este requiem de Mozart, después oiremos el mitodea de Evangelis. Y ya podemos apreciar que esas piernas no son las de Natalia Ischenko, porque a esta nadadora todavía le queda trabajo por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...aunque ya apreciamos que no tiene ni la altura, ni la tensión, ni la potencia que hemos visto a la rusa. Es un ejercicio mucho más lento. Estamos viendo que trabaja mucho solo con un brazo, no con los dos, lo que añade más dificultad al ejercicio. Estados Unidos, que hasta entonces había participado con Ana Kozlova, con la rusa nacionalizada estadounidense. Con ella había subido al podio los campeonatos del mundo de solo, pero ya se ha retirado este año después de los Juegos de Atenas, Kozlova. Y no ha tenido más remedio que echar mano de su campeona junior para venir aquí a Montreal. Ya está preparando el equipo que va a llevar a Pekín. Y está un poquito dando esa oportunidad a esta joven nadadora, Cristina Jones, de Estados Unidos, que es el equipo más laureado en la historia de los campeonatos del mundo en la competición de solo. Ha sido cuatro veces campeón del mundo, tiene cuatro medallas de oro, la última en el año 94. Lo mejor que ha hecho esta nadadora, que nos ha dado ese beso a la cámara. Ahí tienen al staff técnico, presidido por Chris Carver, que era la mujer que estaba en el centro, la seleccionadora. Lo mejor que ha hecho esta niña ha sido la tercera posición en la prueba del Roma Sincro. Es la última competición que se ha disputado internacionalmente antes de este mundial. Pues 9,6 en el mérito técnico. Y la impresión artística, 9,6 también, una unanimidad, por tanto, en los jueces, acaba con 95,417, se pone segunda detrás de Natalia Sincro. Cristina Jones, que partía con la quinta mejor nota de todas las finalistas.